repare siempre muy activo Miguel Ángel Ramírez, también levantado del banco, o Fabio Caril Fabio Caril con gran registro contra equipes extranjeras, las pruebas eliminadas ¡Termal! ¡Arriba, arriba, arriba! Arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Ché, hay un puñetazo! Están en el suelo ¡Que no jueguen! ¡Que no jueguen! Tranquilo Leo, primero vamos al Cheio Bopside ¡Detén el juego! Program, 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 ¿por qué viene? Sí, es con la zona blanda, es con la zona blanda en la cara como el puto del balón Sí, el número once, rosado, número once, rosado Número 12 Rosado Lo ingresaron a ver Lo ingresaron a ver al jugador Bien Otra de frente por favor Tiene sangre La 2 Ahí está la 2 Leo ¿Qué viste tú? Leo, ¿qué viste tú? Leo, ¿qué viste tú? No puedo ver con exactitud Si es que viene el jugador en velocidad Y se encuentra con el brazo del independiente del Valle O el del independiente del Valle Le mete el codo, ¿ok? Leo, acá se ve que le pega con la parte blanda Y el codo Apenas en la cara Si tú quieres venir a verla Te invito a un off review y tú decides Ok, ok, ok Por posible roja Le vamos a mostrar esta El número 11 Rosado Y la otra que vimos hoy Tiene la 2 y la 3 La 2 A ver Mirá, te voy Canal libre, por favor Te voy a mostrar La cámara 7 y la cámara 2 Ahí tenemos Estoy acá Ahí tenemos una No veo nada Tengo el canal bar Bien Ahí 3 Ok Ahora te muestro la cámara 2 Velocidad normal, por favor Con el antebrazo le pega Número 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 11 Rosado Número 11 De Independiente del Valle Número 11, perfecto Tenés la 3 también, Daniel Perfecto ¿Qué decisión vas a tomar, Leo? Vamos Amarilla Perfecto Número 11, número 11 Número 11, número 11 Número 11, ese Leo Perfecto Cuidado el uso de brazos, ¿ok? Cuidado